Escuela Secundaria Técnica En tus alas guardan los técnicos que agradecen a nuestro país El mejor de nuestra vida es salud y bienestar En competencias la alegría es paz, amor y hermandad Pachemos secundarias técnicas, estudiando con dedicación En el trabajo está el progreso, en el deporte la salud En el trabajo está el progreso, en el deporte la salud Escuelas secundarias técnicas, juventud, entusiasta y premier El deporte, el estudio y el trabajo son la meta que hemos de seguir Escuelas secundarias técnicas, semillero de porvenir En tus alas guardan los técnicos que agradecen a nuestro país En el deporte nuestra vida es salud y bienestar En competencias la alegría es paz, amor y hermandad Pachemos secundarias técnicas, estudiando con dedicación En el trabajo está el progreso, en el deporte la salud En el trabajo está el progreso, en el deporte la salud Escuelas secundarias técnicas para la superación de México, México, México